Hola que tal amigos, soy Mr. Pimi78, listos para llevarles una nueva curiosidad y la curiosidad del día de hoy es Playa Las Gatas en el bellísimo puerto de Ixtapa, Ciguatanejo yo soy Mr. Pimi78 y si más, vámonos, vámonos pues vamos a ver por qué visitar Playa Las Gatas vamos a adentrarnos, vamos a aventurarnos para ver por qué visitar Playa Las Gatas estando aquí en Ixtapa, Ciguatanejo la verdad es que vamos a tomar el camino donde nosotros podemos llegar caminando hay que tomar en cuenta que si nosotros estamos en Playa La Ropa nosotros podemos de Playa La Ropa trasladarnos caminando a Playa Las Gatas y como ven aquí como que están construyendo entonces pues es interesante eso quiere decir que lo van a dejar precioso y eso para nosotros está excelente pues tenemos la oportunidad de llevar contenido más interesante ver cómo están chuleando Ixtapa, Ciguatanejo la entrada para Playa Las Gatas miren la verdad estos morritos ya que estén construidos van a quedar preciosos para poder admirar la bahía como pueden ver pues aquí mientras construyen nuestros amigos locales y turistas pues le están utilizando como estacionamiento como ven esta panorámica tan preciosa pues vamos a seguir recorriendo para ver qué más encontramos en esta entrada en esta caminata hacia Playa Las Gatas la verdad me gusta esto de que estén construyendo poniendo así que precioso el bello y paradisíaco puerto de Ixtapa, Ciguatanejo ahora no porque esté construyendo vamos a detener a pasarla bien mientras construyen como pueden ver aquí está la banda turisteando pasándola bien aquí mientras construyen esta entrada preciosa para Playa Las Gatas mire cómo lo están chuleando como pueden ver acá estamos todos con el disfrute miren queridos amigos terminamos el camino de terracería que están chuleando y empezamos por acá por el camino empedrado así que como podrán ver aquí hay variedad eso es perfecto para el disfrute ir ahí hablando de disfrutar cheque nada más que belleza estamos viendo en este momento hay que tomar en cuenta que donde vamos a Playa Las Gatas normalmente después de las 5 como que baja el servicio ya empiezan todo mundo a regresar nosotros estamos grabando en sábado en la tarde cerca de precisamente ese horario entonces pues es bueno porque ahora sí que va a haber mucho movimiento de lo que están regresando miren qué chula tenemos por allá miren lo precioso que está el empedrado miren esta belleza que está por acá qué preciosa vista la verdad miren cuánta embarcación para llevar a nuestros hermanos turistas hacia Playa Principal donde tomaron estas hermosas embarcaciones disfruten queridos amigos como ven aquí está la recomendación nada más basta ver lo que encanta Playa Las Gatas precioso hermoso hermoso pues que creen estamos entrando a la famosísima Playa Las Gatas vamos a ver aquí aquí más encontramos huracán como la ven pues vamos a entrar le está lleno para acá pero vamos a entrar dale Viste el fin de 78 Gracias Miren, cuenta la historia Que esto es como una alberca No está tan fuerte como el mar abierto Y es para, pues ahora sí Los reyes de la casa Dicen los que saben que hace algunos años Pues un rey construyó esta parte Especialmente para proteger a sus mujeres Pues vamos a seguirle dando, queridos amigos La verdad, esta hermosa playa Las Gatas Aquí, de hecho, como pueden ver Estamos pasando un puente Para llegar al área de restaurantes Entonces vamos a ir para acá Y como pueden ver Pues aquí, restaurante tras restaurante Y como ven, están llenos Es lo que les decía, miren Me parece que estamos en el mar Es como una alberca Como pueden ver Aquí hay muchos pequeñines Entonces, eso es bonito O sea, que haya esa confianza De que haya tantos pequeñines en el mar ¿De dónde vienen? Saludos a la en Guanajuato Gracias Hola, buenas tardes Yo tengo que decir algo en tu canal Yo tengo que decir algo en tu canal ¿Puedo grabar algo? Yo tengo que decir algo en tu canal Sí, 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 claro Se llama Mr. Timmy 78 Como dice ahí Es que, mira, yo no me he quejado de nada de aquí Pero, de todas las playas a las que he ido Es a la que más recibo, no No puedes hacer esto No puedes hacer el otro No puedes pasar esto No puedes hacer esto No puedes sonreír Es la oportunidad para hacerlo Hay que revelarse Pero, la comida es muy rica Ah, gracias ¿De dónde vienen? De la ciudad de México Ah, bienvenido Ah, bienvenido Suscríbanse Ah, qué perfecto Mira, aquí está Ok Gracias, gracias ¿Cuándo sale este video? Este sale el lunes a las 9 de la mañana El lunes a la mañana Saludos a la banda de México Dale, gracias Dale, gracias Gracias La verdad Hay muchísimo ambiente Mira Hasta la banda de aquí Con todo La verdad Nos encanta Que elijan este lugar La verdad Que lo abarroten Así como lo están abarrotando Es precioso La verdad Y nos alegra muchísimo Que estén aquí Nuestros amigos Visitándonos Y pues Haciéndonos Felices Y pasándola Todo bien Por acá Gracias, gracias Bueno Ya me bañaron Venía bien Sequecito Pues ya Vamos a mojarnos De una vez Pero siempre procuro No mojarme los zapatos Pero ahora ya me bañé Saludos Aquí las olas Las culpables Las que me mojaron Saludos Saludos ¿De dónde vienen? De Guanajuato Ah, excelente Ya te he visto Oh, sí Ah, pues muchísimo gusto Ahí se pueden unir A la comunidad también Bienvenidos Yo tengo uno más chiquito Juega por teyito Pero es mío es gamer Ah, ok Excelente Ok Perfecto Muchísimas gracias ¿Cuándo llegaste aquí? No, no De acá Somos de por acá Ah, ¿yo por acá? Sí Vamos a cargar No, de acá ¿De el centro del paraí? No No, de por aquí Sí Ok Gracias Bienvenido Éxito Gracias Igualmente Éxito ¿De dónde nos visitan? De la ciudad de México Excelente Muy bien ¿Cómo los han tratado? Bien, ¿verdad? Para que no haya fallas Excelente Que la sigan pasando bien Mucho gusto Mr. Pymes78 En YouTube Ok Eso muy bien Hasta luego Hola Hola, buenas tardes ¿De dónde? Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Excelente Bienvenido Que la sigan pasando bien Gracias Hasta luego Hasta luego Mr. Pymes78 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 Gracias Gracias Un gusto Adiós Vamos a ver si bien Vamos a ver si bien Ah, sí Como no Ahí está Mira ¡Mammy! Ni la salud No lo impiden Como pueden ver ¿Eh? ¡Mammy! 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 se va a llamar playa la ropa nombre de playa estén dado playa las gatas a las gatas como mister pimi 78 en youtube y me mandan saludos para gracias como pueden ver ya se nos andan ahogándome sus amigos ánimo ánimo la verdad está con todo la playa las gatas este sábado por la tarde las gatas las gatas las gatas las gatas el agua de playa las gatas tiene un tono muy precioso especial aquí en Ixapá Cibotoneja miren por acá tenemos unas recomendaciones que vamos a visualizar y pues sigamos curioseándonos conociendo mojándonos y 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 ese espacio que está a un costado de la playa de palmeras y arena está hermoso para admirar el mar y 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 La ciudad de Guadalupe no me digan que no está hermoso todo esto esta embarcación la veo como las que utilizaba el santo en sus películas miren nada más miren nada más lo chulada que está por acá buenas tardes así que le digo estoy llevando los diferentes ángulos de playa las gatas así que le digo la verdad esas panorámicas están bellísimas y más en la tarde vamos a por acá estoy viendo que se hacen las olas espectaculares vamos a ver esto se me hace miren 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 wow y eso está precioso oh dale barbaras la verdad que ese estardecer está precioso nos ha dejado impresionados que creen es momento de despedirnos la verdad la hemos pasado mega mega bien yo soy mister pimi 78 y me da muchísimo gusto haber llevado este vídeo para ti y quiero saludar por primera vez y digo por primera vez porque nunca mando saludos normalmente a todos nuestros amigos que en este vídeo estuvieron participando de la ciudad de méxico de querétaro de guanajuato y si se me pasa algún lugar que los amigos discúlpenme la verdad platicar con ustedes me dio muchísimo gusto hago el vídeo y cada vídeo en este canal esperando que a nuestros amigos como ustedes sea una guía para cuando estén aquí lo hago con mucho cariño con mucho amor siempre diciéndoles que se pueden suscribir de manera gratuita le pueden darle nos pueden recomendar la verdad que es un gustazo llevarles contenido como esto ahora ya se pueden unir al canal y tener vídeos exclusivos tener fotos tener línea directa conmigo la verdad es que es una nueva opción que nos ha dado youtube para poder estar en contacto directo con cada uno de ustedes y si me esperamos los vamos hasta la próxima